Ministerio del Interior La Dirección General de Inteligencia, conjuntamente con la Fiscalía, llegó a tener conocimiento aproximadamente hace unos dos meses, que en el lugar del Parque California, sector norte de la ciudad de Guayaquil, exactamente en el bloque H, en una de sus bodegas existía mercadería que no cumple con las formalidades aduaneras de ingreso legal al país. De igual manera, se realizó un acto urgente, obteniendo unas órdenes de allanamiento, donde se procedió a operar aproximadamente a las 10 de la mañana, conjuntamente con el Grupo de Operaciones Especiales y el Servicio Urbano de la Zona 8, teniendo como resultado la incautación de 2.024 pacas de ropa, 700 cartones conteniendo en su interior cinta adhesiva adherente, transparente. De igual manera, esta mercadería presumimos que viene de Estados Unidos, trasgrediendo las normas legales de ingreso aduaneras al país. Estamos en etapa de vinculación de los presuntos causantes de fraude al Estado. Estamos investigando hasta el momento con los contratos de arrendamiento para en las próximas horas sacar las boletas respectivas de detención.